Sí, la verdad que lamentablemente lo sucedió porque no se logró este traspaso que le venimos gestando hace más de un año ya de la gestión municipal, que la verdad que lo que pretendemos con este proyecto de ley es justamente un traspaso definitivo de esas tierras que tienen un uso público, que todos son parques urbanos, porque entendemos que es necesario que estén en la órbita competente que tiene que ver con la cuestión municipal por el mantenimiento y para generar espacios de calidad. Recordemos que la lista de estos espacios que se solicitó para que se hagan traspaso al municipio tiene que ver con el Parque de la Democracia, el Parque Carahuatá, el Paseo de Soberanía, el Paseo Sur, una hectárea y media del Parque de la Laguna Arguello. O sea, son todos espacios que ya tienen una función específica de uso comunitario, de uso público y de espacios de reserva verde natural en el cual justamente pretendemos que pasen toda la órbita municipal para tener justamente una competencia directa y poder darle espacio de calidad a la comunidad. Hay una gran diferencia, por ejemplo, que hay entre un abandono que el Parque Carahuatá, totalmente, hay un abandono porque no hay ningún tipo de actividad ni de custodia y la verdad que cada vez se entran a y se empiezan a hacer extracción de madera, de árboles, como también la diferencia que hay con el Parque de la Democracia y con Tiro Federal, poniendo como extremo situaciones que lo que pretendemos justamente es que para ir al alcance del gobierno provincial no llega al mantenimiento y al cuidado cotidiano y diario de estos espacios públicos, de estos parques. Justamente entendemos que tiene que estar en la órbita municipal para tener una mayor secanía, un mayor control y generar espacios de calidad en todos los sectores de la ciudad de resistencia. No que zona norte tenga un espacio de calidad como el Parque de la Democracia y tengamos un espacio totalmente deteriorado o deprimido como el Parque Urbano Tiro Federal. Son dos extremos que son del ámbito provincial, pero que hay diferentes tratamientos en esas situaciones. O como el Carahuatá que recién planteaba, de que hay un total abandono y no tiene un uso. Justamente la visión del intendente es, en el marco de estos dos planes directores, que tiene que ver con la recuperación y mejorar espacios verdes de calidad, lo que pretendemos es que justamente eso también sea un componente urbano del espacio urbano de la ciudad de resistencia. Porque los municipios, todos los municipios tienen una competencia directa sobre el crecimiento y el desarrollo urbano. Dentro del desarrollo urbano hay diferentes espacios o componentes. Uno de los componentes son los espacios verdes. Por lo tanto, creemos, y porque es así, de que los espacios públicos verdes, en este caso el Parque Urbano, tiene una competencia directa del municipio, porque tiene la potestad y tiene la función principal y primaria de, así como cuidamos y mantenemos la calle, que es importante para el paso de la movilidad y la infraestructura, también son importantes los espacios públicos para la recreación, el esparcimiento y otro tipo de actividades de ocio. Entonces, por eso entendemos que lo más competente y lo más racional es que estos parques tengan justamente una injerencia total en el municipio, porque tienen la capacidad de poder atender directamente estas cuestiones. Por eso remarco, hay una gran diferencia entre el Parque de la Democracia y el Tiro Federal, como también el Parque de Caraguatá. Son tres exponentes que pretendemos que pasen a la revista municipal para tener justamente un mayor cuidado y que todos tengan la misma calidad de espacio para los ciudadanos y ciudadanas, pero también fundamentalmente para que no estén abandonados con el Parque de Caraguatá, por ejemplo. Más que nada, fue en contra de la violencia por una diputada que, la verdad, que atacó por este tipo de proyectos. Fue una cuestión más, no del proyecto, sino fue otra cuestión, tal vez, de otra índole, donde no hubo quórum por estas discusiones que se fueron dando. Más detalles no tengo la sesión en sí, pero sí quiero, lo importante es entender que todos los diputados y toda la comunidad sepan que no se trata de tierras libres disponibles para otro uso, sino son justamente un proyecto que trata de hacer el traspaso definitivo de estos parques que ya tienen un uso público donde ya hay una actividad propiamente dicha o que tienen un fin específico para justamente que no cura un abandono o que tengan el mismo tratamiento como todos los espacios que estamos logrando en la ciudad. Y otro caso que es también importante y fundamental, que en uno de esos artículos establece, que se establece un plazo de cinco años al municipio para que justamente en ese plazo cumpla con el objetivo de estas leyes que tiene que ver con que mantenga o conserve el espacio como fue destinado. Entonces, justamente, si no cumplimos con esa cuestión, las tierras volverían automáticamente al Poder Ejecutivo Provincial. O sea, que hay un resguardo, o sea, no es un traspaso para tierra, para urbanizar, no es para cuestiones inmobiliarias, nada que ver, porque estamos hablando del Paseo de Soberanía, el Paseo Sur, el Tiro Federal, Parque de la Democracia, el Parque de Carabotá, o sea, son todo parques justamente que ya hoy funcionan como espacios de reserva y verdes porque no se pueden urbanizar. Entonces, no es el objetivo eso de una cuestión inmobiliaria, sino creo que la discusión de noche pasó para desviar el tema y lograr que obviamente muchos diputados se retiren de la sesión y no puedan tratar este proyecto de ley que creemos que es muy importante. Y recalco, es un proyecto de ley que ya hace más de un año se viene trabajando, no es punto a la hora. Así que eso también es importante que la comunidad sepa y lo que pretendemos es justamente que todos los espacios, estos parques que están tratados en esta ley, tengan la misma calidad para que todos los vecinos y vecinas puedan disfrutarlos y entre todos puedan cuidarlos. Y para eso creo que es lo más competente que los municipios estén como es al frente de estos parques para mantener los mismos.